¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quizás me reconozcan por videos como El escudo, papá O videos como La verdad, el cerebro chiller Pero en este momento no quiero hablar sobre ello Quiero hablar sobre algo más importante Algo que te afecta a ti, me afecta a mí y nos... ¿Qué? ¿Sí? ¿Solo hay una cámara? ¿No hay más cámaras? Ok, solo una cámara Ok, ok, ya, ya está bien, ya ¡Ay, qué bestia! Algo que te afecta a ti, me afecta a mí y nos afecta a todos Hoy quiero decir Stop Spoilers No más spoilers Y así es amigos, este viernes Este viernes 26 de abril Se estrena Avengers Endgame Y sí, este viernes Este viernes millones y millones de personas Irán con su boleto comprado A ver esa hermosa y majestuosa película Millones de personas Excepto yo Porque Yo no alcancé Y lo que más me sorprende Es que los cines Hayan sacado Funciones de hasta las 3 de la mañana O sea, 3 de la mañana O sea, ¿Quién va al cine a esa hora? Pues yo supongo que muchos Porque también se agotó Y es que sí El hype de esta película Las expectativas de esta película Están en los cielos Así que hoy Hoy, como habrá visto en el título del video Hoy te diré 3 sencillísimos pasos Para evitar el spoiler De Avengers Endgame Número 1 Desconéctate de los celulares ¿Para qué tú quieres celular? ¿Para qué quieres ver la última conexión de esa chica que no te para bola? ¿Para qué quieres ver la foto de ese chico que es guapísimo Que pone un sus pectorales Pero no te va a parar tampoco No veas No escribas No chatees con nadie Hasta el viernes O hasta el día que lo veas Créeme, amigo Que es mucho Muchísimo mejor Cerrar todas tus cuentas Apagar el celular Y salir afuera Y salir afuera Salir afuera Adrián Número 2 Desactiva la opción de descarga automática de WhatsApp Te diré cada uno de los pasos que debes seguir Para desactivar la descarga automática Primero, haga tu WhatsApp Haga tu WhatsApp Ingresa a configuraciones Y ahí podrás ver Que hay esta opción Al dar clic allí Así es, allí Podrás notar que tienes descarga automática con Wi-Fi De fotos, videos o audio Desactivalos ¿Para qué tú quieres ver fotos en esta semana? No necesitas Créeme, que es mucho mejor que se te ponga así medio borroso A que se te descargue automáticamente Porque si se te pone medio borroso tú dices Ah bueno, ok Esto es un spoiler No quiero leer Bah Ah bueno, esto es un pack Ok, plin ¿Me entiendes? Número 3 Y creo que es la más importante Y la que todos Todos caemos Mírenlo Así es, mírenlo y analícenlo ¿Qué ven? Homero, ¿tú piensas en el futuro? Si los monos Yo veo una caricatura muy chévere Que me hace reír a cada rato Pero ok, es su programa que me hace reír Porque cuando yo lo veo Yo veo a este personaje En Facebook Es peligro Significa peligro Por favor Si tú ves a un Homero Simpson Saliendo del cine Evítalo a toda costa Porque cuando lo veas Tu vida cambiará No querrás vivir Mis amigos Así concluyó este video Quizás fue un poco rápido Quizás fue un poco serio Pero por favor No quiero que tú Sufras de spoiler Porque créeme Soy un vil Una vil víctima Que siempre me pasa lo mismo Pero esta vez no No caeré en ninguno Ningún Homero Simpson No No veré nada No veré nada Si te ha gustado el video Por favor dale like Suscríbete Y no veas a un Homero Simpson Compártelo con tus amigos Para que también Sepan lo que hay que hacer Para que no vean a un Homero Simpson Y sin nada más que decir Porque no vean la garganta Quizás lo puedan notar Porque estoy hablando muy bajo Porque me duele Nos vemos en el próximo video No veo Homero Simpson